Hola a todos y todas, nuevamente en el Rincón de Adso, lugar de podcast y videopostcasting. Hoy Alien, el octavo pasajero. Con nosotros el director del Rincón de Adso, Mac Manovart, y de manera remota los productores Francisco Colón y Juan Oliva, estudiante de la carrera de Historia. Hoy como directora de piso, Diana Duarte. Anteriormente hicimos el tratamiento de sobre cómo trabajaba en el aula la película El Nombre de la Rosa. Al final planteé que Alien, el octavo pasajero, nos podía ayudar a comprender aspectos del imperialismo y el colonialismo. Comentario hecho al pasar e invitaba a ver el documental Memory, The Origin of Alien. Nos han pedido que hagamos un tratamiento sobre este film. ¿Te sorprendió, Max? No, me imaginé que cuando tiraste la bomba se iban a producir un pequeño efecto, el cual no sabía, pero bueno, acá estamos. Un poco de información respecto al film antes de ir a las cuestiones pertinentes. Alien, el octavo pasajero, se estrenó en 1979 en los Estados Unidos y el Reino Unido. En la ficha técnica podemos encontrar a Ridley Scott en la dirección, a Gordon Carroll, David Giller y Walter Hill en la producción y, el más conocido de todos, en guión historia, Dan O'Bannon. Contó con un presupuesto de 11 millones de dólares y alcanzó una recaudación de casi 5 millones. En el reparto podemos encontrar a los más destacados. Senior y Weaver, como Ellen Ripley, suboficial y piloto. Ian Holm, Ash, oficial científico y médico. Y el famoso Tom Skerritt, capitán Arthur Dallas. Dicho esto, podemos decir que aceptamos el desafío y voy a explicar dónde vamos a hacer el análisis. Nosotros en noviembre vimos el documental que citó a Carlos, Memory, The Origins of Alien, y cada afirmación de los entrevistados nos llevó a ver cuestiones planteadas. Fue como leer un texto con sus citas, pero minuciosamente. Por cuestiones obvias no vamos a tratar todo el documental, sino que nos vamos a apoyar en él, para trabajar con ustedes hoy. Y tampoco podemos esbozar todos los elementos que se plantean en la investigación que derivó en el documental. Sería un trabajo imposible, ya lo hemos charlado, pero vamos a tratar dos factores que hemos decidido con Carlos. En fin, solo algunas pistas. Solo algunas. Dale, dale. El primer punto en tener como referencia a Dano Bannon, el escritor del guión, y cómo éste fue construyendo, a partir de muchos retazos, la historia de Alien, el octavo pasajero. Nos va a ayudar esta afirmación inicial del documental, y quiero que presten mucha atención porque se va a volver a repetir. Y dice, y cito, cada película es producto de su tiempo. Y cada película exitosa te dice algo sobre el momento en que se hizo. Son exitosas porque remiten a historias e imágenes que la gente necesita ver en ese momento particular. Empecemos por la historia. Dano Bannon se apoyó en cómics, textos literarios y un sinfín de elementos. No hay un vacío creativo, nos lo dice uno de los entrevistados varias veces. Él se nutre del patrimonio de la ciencia ficción norteamericana de la época para elaborar el guión de Alien. Sí, quiero decir una cosa. Cuando vos planteás que nosotros hicimos un trabajo minucioso, es que seguíamos cada pista que nos daban. Cada vez que aparecía un elemento, nos deteníamos, tratábamos de buscar ese elemento señalado y después avanzábamos. Fue un trabajo bastante tedioso, pero rindió sus frutos. Sí, ver un documental no es solo verlo de corrido, sino saber qué pistas son las que valen la pena y cuáles no. Porque hay muchas que no valen. Eso te molestó bastante porque no terminamos nunca de ver el documental, pero lo cierto es que fue como una arqueología del saber que armaba Foucault, ¿no? Pero bueno, listo. Entonces, como decíamos, vamos a centrarnos en dos cuestiones centrales de las que Dan O'Bannon se nutre para construir el guión nuevamente. Primero vamos a ir con lo básico de la época para él, que fue el cómic y la literatura. Primero, nuestro punto A es el en 1951, Semillas de Júpiter, cuya trama gira en torno, acá dice, a un objeto que se estrella en un portaaviones y esparce semillas. Uno de los tripulantes comete el pequeño error de ingerirlo y cuando hacen la autopsia de su pecho sale un pequeño pulpo que desaparece. Alguien en el octavo pasajero. Spoiler alert, les avisamos. Después en el punto B, Death Rattle, o sonajero. Sí. Texto del mismo Dan O'Bannon que dice, nos cuenta de la historia de un astronauta que se encuentra un objeto en el espacio y al introducirlo en la nave, éste se rompe y es atacado por una cosa que se mete en su cuerpo y es un receptáculo que se alimenta de su cuerpo. Otro spoiler. Sí, sí. Pero es increíble porque la mujer, que hay que prestarle mucha atención en el documental porque básicamente ella hace afirmaciones con un enorme conocimiento de causa. Sí, eso es verdad. Más que nada, vamos a decir, la mujer es la mujer de Dan O'Bannon que tiene muchos escritos que va revelando a lo largo del documental que van contando. Sí, y tiene muchos documentos que ella nos muestra. Por ejemplo, el sonajero, este texto que vos señalaste, que fue llevado un cómic que hizo, que dibujó el propio Dan O'Bannon. Sí, pero que ella no lo ha mostrado. No, no lo mostró, lo tiene guardado en su casa, el original. Sí. Después vamos con otro punto que aparece en este vasto documental que se pueden encontrar aspectos innegables de Lovecraft. En la novela corta recomendamos Montañas de la Locura. Por favor, vayan y lean este cuento corto, Montañas de la Locura. Básicamente transcurre en el Ártico cuando una expedición se encuentran restos fosilizados de otra especie en una nave espacial. Spoiler alert número 3. Y estamos avisando que hay una película con dos remakes. Sí, sí. Y después, para ir cerrando lo que es la cuestión de los libros o el cómic, ellos muerden del propio Dan O'Bannon, que es la antesala de Alien. Entonces, ya sabemos cuáles son los elementos que van esbozando la historia. Igualmente a esta historia, muchas de las escenas que se va a ver a lo largo de Alien, el octavo pasajero, las podemos encontrar en estas cuatro películas. Fantásticas. Imperdibles están en YouTube. Son un calco, pero con el toque del director. No se rían, por favor, cuando las vean. La cinematografía nunca reulló a estos planteamientos clásicos de las cintas de clase B, de ciencia ficción, de historias que transcurrían fuera de la Tierra. Una de ellas, It, The Terror from Beyond Space, del año 58. Ahí se ve, y les digo, es una escena en el ducto de aire que después va a ser recuperada en el Alien. Si tienen problemas coronarios o algo, prendan las luces, abran las ventanas, porque da un poco de susto. Que además plantea cómo eliminar a un elemento indestructible. Sí. Después vamos con la segunda, que es The Thing. La que señalo del Overcraft. Del Overcraft, del 51, que tiene dos remakes. La de 1981 y la del 2011. Como les decimos, van a YouTube, están ahí. Después, el planeta de los vampiros de 1965. No se asusten por la calidad del momento. Es el descenso de la nave y la presencia de un cadáver alienígena gigante. Pero es la que más se parece a lo que después va a lograr Alien en el octavo pasajero Ridley Scott. Sí, eso es verdad. Y después, básicamente, por serían las últimas dos que nos quedan, es Queen of Blood, del 66, donde aparece la idea del llamado o la señal desconocida. Esto puede ser una computadora, puede ser algo... Que nos está llamando. Que nos llama. ¿Qué es? No sabemos. Y, básicamente, cuando aterrizan, ingresan a una nave donde encuentran a un alien muerto en el comando de la nave. Y aparecen los embriones que irán a la Tierra. Pero yo les pediría, por favor, que vean la película que vos citaste y vean el alien. Sí, no, no, no. Para que se entiendan después el elemento creativo de Ridley Scott. Por favor. Sí. Y después tenemos la última, que es Dark Star, una película de John Carpenter del 74 con la colaboración del mismísimo Dan O'Bannon. Trabaja él, ¿eh? Sí, sí. Y miren, solamente les decimos el inicio con la computadora transmitiendo. Cuando vean a alguien, nos dicen. Y, nuevamente, vamos a recordar algo. O sea, no hay un vacío creativo, nos señala uno de los entrevistados. Lo repetimos nuevamente porque no es una idea que a Dan O'Bannon le sale. Él se va nutriendo de muchas cosas de la época que él va a absorber. Porque él, como criado en la década de los 50 y 60, fue hijo de la ciencia ficción y de esas primeras películas que... Y no vamos a hablar de la infancia, que sí lo señala la esposa como determinante en estas ideas que fueron plasmadas por Dan O'Bannon. Eso es verdad. Y en este punto, a partir de una pelea que tiene Carpenter con Dan O'Bannon, o sea, se separa y decide escribir su historia con todos los elementos que hemos señalado. Se da una silla, agarra un lápiz y empieza a escribir. Antes, y en pensar qué imágenes deberían transmitir ese error. Porque la idea estaba, pero el problema era cómo iba a transmitirlo. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño giro. El entrevistado pasa a ser entrevistador y el entrevistador se convierte en entrevistado. Así que le podría pedirle a Carlos que nos pueda tal vez decir algunas consideraciones sobre el film. A mí lo que más me llamó la atención es la definición que es un género de ciencia ficción de terror. Y que este género básicamente ha trabajado la idea del espacio. Este espacio es silencioso y vacío, ¿no? Y genera ese miedo a lo desconocido, a lo inexplorado. Pero hay algo que está ahí. Estas criaturas, sabemos, vivieron en un pasado remoto y son indestructibles. Acá hay dos elementos que hay que conjugar, ¿no? Que son dos artistas notables. Alejandro Jodorowsky y Hans Giger, que va a ganar un Oscar por esta película. Fueron los que terminaron de definir cómo iban a ser los escenarios y los arien. Pero el gran aliado de Dan O'Bannon fue Ridley Scott. O sea, acá hay un triángulo perfectamente definido. Hans Giger, Dan O'Bannon y Ridley Scott. Que no aceptó de ninguna manera, de ninguna manera, que se inmiscuyeran las proporciones cinematográficas que estaban financiando el proyecto. La primer cuestión que él planteaba a cualquier interrogante era no, 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 no. No les permitió que se inmiscuyeran en su obra. Ahí vamos a ver que los escenarios son los correctos. Veamos en los tromos. Primero es una nave de carga y es notable la sensación de claustrofobia que se va logrando. Si uno mira ese film y observa los anteriores, van a ver el espacio creativo de estas tres personas. Giger, Dan O'Bannon y Ridley Scott. Bueno, entonces creo que ahora mismo en base a lo que se me ocurre preguntarle a Carlos y en base a lo que nos cuenta el documental. ¿En torno a qué es que se mueve la película Alien y el octavo pasajero en sí? Bueno, eso es lo que nos pidieron realmente. Pero nosotros decidimos empezar por otras cuestiones. Entonces el comienzo está acá. Para mí el documental, y lo dice claramente uno de los entrevistados, el eje de la obra es la de Joseph Conrad, el cazador de las tinieblas. Les pido por favor que cuando uno tiene que explicar algo sobre el colonialismo y el imperialismo, yo creo que esta es una obra de referencia dentro de la literatura. ¿Y por qué Conrad? Por el nombre de la nave, Nostromo. Nostromo era el barco en el cual viajaba Conrad porque fue un marino marcante. Esta obra, yo creo, escribe sobre los males del imperialismo y que se puede encontrar la humanidad de lo inexplorado. Esos lugares oscuros, demenciales, producto de los conflictos imperiales. Creo que la película Apocalipsis Now es una referencia de este viaje demencial hasta que llegan al lugar donde está refugiado el coronel Kurt, que es más demencial que de todo lo que viene. Y que esto es producto del imperialismo. O sea, hay que eliminar al coronel Kurt, que es una de las consecuencias del imperialismo. El trasfondo es una crítica a las consecuencias del imperialismo inglés y belga. Es una obra de denuncia emparentada al trabajo del diplomático Roger Kassemann. Conrad y Kassemann eran muy amigos. Kassemann, ustedes saben, va a ser uno de los líderes del nacionalismo irlandés y va a ser el primer noble fusilado en la Primera Guerra Mundial. Yo acá, obviamente, me tengo que hacer odiar porque yo creo que hay un gran texto, me van a odiar por el autor, que es Vargas Llosa, pero olvídense de las ideas políticas de Vargas Llosa y concéntrense en ese libro tan hermoso que es El sueño del celta. Donde él logra conjugar a través de la obra de Conrad y de los propios escritos de Kassemann y de las denuncias, cómo operaba este imperialismo belga en alianza con la casa inglesa en el Congo. Y después vamos a ver el caso también de Perú. Yo creo que es un libro que también tendría que estar en el aula del secundario como el texto de Joseph Conrad. Esta posterior es una interpretación mía que no está en el documental, pero creo que estas dos obras merecen un pequeño espacio desde la literatura para explicar esta cuestión. ¿Y tenés algún ejemplo sobre la cuestión del imperialismo, colonialismo, que podamos ver en Alien o en las precuelas también? Bueno, Alien nos recuerda sobre los peligros del imperialismo y los procesos de conquista, y que Ridley Scott va a retomar en Prometeo y en Alien Covenant. Es cierto que las preguntas que buscan introducir en estas dos películas son otras, pero está de manera muy clara el interés comercial de una empresa, Wayland. Desde un primer momento, desde Alien, el octavo pasajero. Un ejemplo en la escena sobre el costo de la expedición en Prometeo, cuando Biker, la enviada en nombre de la compañía, discute junto con los doctores Shaw y Holloway que todo se hará en base a la voluntad y deseo de los beneficios de Wayland Yutani Company. Siempre esta empresa está presente y los intereses de esta empresa. Este en la continuidad de Alien 2, por James Cameron, que yo no la recomiendo, ni la 3 y ni la 4, que absolutamente tienen nada que ver con esta joyita que es Alien el octavo pasajero. Antes que siga, se me acaba de venir una pregunta a la cabeza y es ¿Qué similitudes podemos encontrar entre la empresa Wayland Yutani Company y la realidad de las últimas décadas del mundo? Sí, la empresa Wayland Yutani Company muestra la avaricia de las corporaciones. Y cómo éstas ponen en peligro a la humanidad al pretender crear armas biológicas. Un tema profundamente actual, ¿no? Pero que ya se venía tratando en la década de los 70 respecto a los males producidos por el agente naranja en Vietnam. Y sus consecuencias abren un debate hasta hoy en día. En el documental, para mí hay una pregunta central, posiblemente muchos lo tomen graciosamente, yo creo que no. La pregunta es, ¿el futuro será como el viaje a las estrellas? Y la respuesta para todos nosotros es no. ¿Será como la guerra de las galaxias? No. ¿Pero será como Alien? Posiblemente sí. Eso la hace más realista por los elementos que va tratando y que nosotros fuimos señalando. Hace más de 20 años los estados se retiran lentamente de la exploración espacial, cediendo el terreno a las grandes corporaciones, como la que nos muestra Wayland, sin ningún priorito en sus actividades económicas, aunque se planteen como beneficiosas. Ya tenemos satélites que buscan que tengamos internet más barata. No voy a nombrar el nombre de la corporación. Esto también, y es muy importante, está planteado en dos filmes de Scott. 1492, que se estrenó en 1992 por el quinto centenario del descubrimiento de América, y en una serie que él produce, que es El Terror, ¿sí? De 1900, perdón, del 2018, y que es una serie de un hecho real sobre una expedición británica al Ártico, que desaparece. Obviamente va a haber un elemento desconocido que va eliminando a gran parte de la tripulación. Hay como un elemento reiterativo en Scott de estas cuestiones que las entendió muy bien de Dan O'Bannon, y que él se lo dijo permanentemente, esto merece un tratamiento en múltiples de mis filmes. Eso es verdad, así que creo que, ya sabemos que el tema central que se va a abordar en esta obra es el imperialismo, las corporaciones, el proceso de conquista del colonialismo, y aquellas cosas que nos podemos encontrar en ese proceso es, ¿hay en alguien, el octavo pasajero, alguna escena puntual de los trabajadores y su explotación por parte de la compañía, o es algo que está ausente, que no existe? No, no, el documental lo plantea, porque primero Estados Unidos está viviendo la Gran Depresión, el final de la presidencia de Carter, con todos los problemas de derechos humanos. Está bien que ya las protestas sobre la guerra de Vietnam han terminado, pero las consecuencias de la guerra de Vietnam en términos económicos en la sociedad norteamericana y los procesos de desindustrialización son evidentes, son muy evidentes, ¿no? Lo que va a venir después es un poco peor de la presidencia de Carter, ¿no? Pero no hacemos juicio con esto, pero sí es el triunfo de las corporaciones con Reagan. Bueno, pero hay una escena, y hay que recordarlo, donde los mecánicos, en Alien, el octavo pasajero, se preguntan si esto no es una nave de transporte o de exploración, porque no está en su contrato, y se les paga a ellos por transportar cargas trillonarias, o se les paga por explorar mundos nuevos, o los preciados bonos de las compañías, cuando ellos plantean, bueno, nosotros vamos a obtener bonos por esto que estamos haciendo, y lo que se quiere manifestar acá es la crisis de la clase obrera y mostrarnos con esas cuestiones que señalé previamente la explotación de la clase obrera representada por los mecánicos, Dennis Parker, que es ingeniero jefe, y Samuel Brett, que es el ingeniero técnico, versus la corporación de Weyland, que está representado por los otros miembros de la tripulación, que cada uno va defendiendo los intereses de Weyland. Sí, a diferencia de las demás películas, 2, 3, 4, o Covenant o Prometheus, siempre hay una o dos personas que son visiblemente quienes hablan en nombre de la compañía, se tiene un nombre y apellido, no es un ente o algo que está por afuera. Entonces, también creo que otra pregunta que podríamos hacer es, ¿hay cuestiones de género? O sea, ¿se proyecta una sociedad ajena en estos problemas en la película o los incluye? Yo, mirá, uno podría comparar la película de Barbarella con Jane Fonda, que es cómo se muestra la mujer. Yo creo que en Alien sí se intenta una ruptura, porque, digamos, la heroína es una mujer. Y en las películas de Rildy Scott siempre está planteada esta cuestión de la sociedad patriarcal. Y sí, en el octavo pasajero podemos encontrar esto. Y la cuestión es cómo se aborda la masculinidad de estos personajes por sobre los tripulantes mujeres. Ellen Ripley, suboficial y piloto, y John Lambert, oficial de navegación. Podemos notar que ambas ostentan rangos y cargos importantes dentro de la tripulación de los tromos. Y también podemos ver cómo éstas se enfrentan a cuestiones desde el lugar que se les ha determinado como tripulantes, o sea, en la sociedad patriarcal. La escena que es más evidente es cuando Ripley niega el acceso a la nave de los tripulantes que fueron a inspeccionar esta nave y uno de ellos está contaminado. Y el capitán le ordena y ella le dice no. Hasta que ya sabemos quién va a habilitar el acceso a la nave. Bueno, ya lo dije, la década del 70 fue desastrosa para Estados Unidos. Las consecuencias de la guerra de Vietnam habían destruido todas las certezas de las personas que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Sus hijos ya no tenían sus mismas ideas, conceptos, sino que las cuestionaban duramente. Esa incertidumbre está plasmada en las grandes películas de la década del 70. Y yo me gustaría terminar con esta afirmación inicial que vos dijiste. Cada película es producto de su tiempo. Y cada película exitosa te dice algo sobre el momento que se hizo. Son exitosas porque remiten historias e imágenes que la gente necesita ver en ese momento particular. Bueno, espero haber podido explicar por qué dijimos lo que afirmamos en el nombre de la rosa. Bueno, gente, como saben, acá estamos en el Rincón de Azo Podcast. Hoy, Alien el octavo pasajero. Mañana no sabremos qué nos espera, pero algo va a aparecer. Sabemos que en realidad a Carlos de Mín nos hubiese gustado tratar literalmente todo el documental, pero es una hora treinta. Deben ser más de cincuenta temas que debe plasmarse, pero no alcanza el tiempo. Así que les dejamos esto. Pero tenemos una sugerencia. Diario de la pandemia en YouTube. Es un corto experimental de la Escuela de Educación Secundaria 33 Julio Mártires Manza. Y felicitamos a su productora y directora Tamara Culietón. Muchas gracias por lo que hicieron. Sí, muy buen trabajo. Así que, bueno, con esta recomendación, con este programa, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y, bueno, nos estamos viendo próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!